Tecnoparque Nuevo Cúcuta y Tecnocademia Cúcuta son dos programas del SENA que vienen a impactar el desarrollo tecnológico de la región. Tecnoparque Cúcuta puntualmente viene a ser la parte de desarrollo tecnológico, donde diferentes emprendedores, empresarios, empresas o incluso entes territoriales pueden venir a desarrollar y materializar sus ideas. Tecnocademia, igual que Tecnoparque, tiene cuatro líneas de desarrollo donde lo que se busca es que los muchachos o los niños de entre octavo y once grado puedan aprender esas temáticas que manejamos en los dos programas. En Tecnoparque nosotros manejamos cuatro líneas de desarrollo tecnológico. La línea de ingeniería y diseño se manejan procesos con nuestros expertos, un ingeniero electromecano y un diseñador industrial, donde ellos apoyan a los emprendedores, a los empresarios o a las diferentes personas que pueden acceder al Tecnoparque a materializar procesos. Hemos trabajado, le doy dos ejemplos, uno en el sector pecuario, donde unos estudiantes de ingeniería pecuaria vinieron al Tecnoparque y nuestro experto les ayudó a generar un inmovilizador de lechones, que les permitía generar más fácilmente el momento de castrar esos lechones. Y otro proyecto muy interesante con nuestro diseñador industrial, que fue unos bolsos, unos bolsos modulares, que trae un muchacho que ya tiene una empresa acá de la región, donde se le ayudaba a generar los diferentes dispositivos mediante nuestras impresoras 3D, para que esos bolsos pudieran ser modulares y pudieran generar dentro de esos bolsos diferentes secciones, donde se podrían quitar o poner para los bolsos, dependiendo de la persona lo que quisiera hacer. Esa es la línea de ingeniería y diseño, tenemos la línea electrónica y telecomunicaciones, donde tenemos un ingeniero mecatrónico y una ingeniera electrónica, donde se han realizado procesos de agricultura de precisión, hemos trabajado también procesos en la parte de energías renovables, se han trabajado procesos, incluso automatización de procesos en la parte de minería, esos son diferentes procesos que hemos trabajado con esa línea de ingeniería y diseño de electrónica y telecomunicaciones. En la línea de tecnologías virtuales, que es una de las líneas que más solicitudes ha tenido, es toda la parte de desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, desarrollo de videojuegos incluso, donde las personas vienen y dado sus requerimientos se les puede generar una plataforma web, un software para dispositivos móviles. En este caso damos ejemplos muy puntuales, muy interesantes, hemos trabajado con el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, donde se le hizo una plataforma para el control y la programación de los entrenamientos de los clubes de fútbol del municipio, se trabajó con la Federación de Cafeteros, una plataforma para los incentivos que se le dan a los caficultores del norte de Santander. Trabajamos también con el Instituto Departamental de Salud, donde se generó una plataforma para el control de los resultados de las pruebas de laboratorios de calidad de alimentos y de aguas. Y pues digamos, esta línea, como les digo, es la línea que más solicitudes tiene, porque muchas empresas y emprendedores se dieron cuenta con el tema de la pandemia, que muchos de esos procesos se podían digitalizar, se podían llevar a plataformas. Tenemos la cuarta línea, que también es muy interesante, que es biotecnología y nanotecnología. En esta línea hemos manejado procesos con alimentos, procesos agroindustriales, biofertilizantes, se generó un biofertilizante acá con una estudiante, o una agresada de ingeniería en biotecnología, que generó un biofertilizante a base de un hongo. Una empresa aquí en la región también generó un tema de unas infusiones a base de unos resultantes, de unos procesos que yo ya tengo acá dentro de la empresa en Cúcuta. Se trabajaron proyectos también, un revitalizador capilar, con un señor que es especialista en estética. Y todos esos procesos los hemos venido realizando acá, muchos procesos también en la parte, muchos emprendedores interesados en la parte de apoyarse en las fichas técnicas de sus productos para poder obtener el registro sanitario por parte del INVIMA, para poder empezar a comercializar gracias a esa resolución por parte del INVIMA. Esas son las cuatro líneas que manejamos acá, entonces, electrónica y telecomunicación, ingeniería y diseño, tecnologías virtuales y biotecnología y nanotecnología. Esas mismas cuatro líneas se manejan en Tecnoacademia. ¿Cuál es la diferencia? Que en Tecnoacademia lo que se busca es que los niños de octavo a once grado pues ellos encuentren esas temáticas a muy tempranada y empiezan a interesarse en la robótica, en la electrónica, en la parte de nanotecnología, en la biotecnología, en la parte de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, en la parte de desarrollo web. Entonces, son las mismas cuatro líneas de Tecnoacademia pero más enfocadas o enfocadas a la formación de los niños a tempranada en esas áreas. Nosotros lo que buscamos es desarrollar estas diferentes ideas. Acá tenemos una meta como Tecnoacademia, cada experto tiene una meta de desarrollo de proyectos durante el año y pues preferimos que esas ideas no nos lleguen comenzando el año para tener, digamos, la vigencia completa, en este caso 2022, para poderla materializar. Por eso la invitación es que si ustedes tienen una idea, en las cuatro líneas que les comenté, en tecnologías virtuales, desarrollo de software, en electrónica y telecomunicaciones, en ingeniería y diseño o bien biotecnología y nanotecnología, pues vengan a Tecnoacademia. Es muy sencillo, estamos acá ubicados en el Canal Bogotá, es una sede nueva. Si ustedes conocen la cancha de césped del Sena, pues son unos metros más arriba por el mismo Canal Bogotá. Ahí estamos en la sede nueva. Tenemos un correo electrónico, tecnoparquecuta.acena.edu.co y también nuestra página web es www.rectecnoparque.com Ahí ustedes se registran como usuarios y pueden registrar las ideas que quieran ejecutar con nosotros.